El matrimonio va a bailar el reggaetón. Está chequeado, ¿eh? Sí, calculo que está chequeado por la producción. Sí, bien, Nicolás Paladini, Rocío Guirodías, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Bueno. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Esto es fatal, ¿eh? Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Bueno. Me dejaste mareando, solo y triste mujer. No. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. ¡Vamos, Listo! ¡Incelente, Listo! ¡Vamos! Lo que tú me quieras, mentirosa. Solo quieres que de amor me muera. ¡Bueno! ¡Presionera! En mi vida fuiste pasadera. Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. ¡Qué bueno! ¡Impresionante! Mentirosa. No me importa que de amor te mueras. ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ey! ¡Impresionante! ¡Tremendo! ¡Terrible! ¡El mejor! ¡Impresionante! ¡Se fueron los de Trulalá. ¿Qué sé yo? ¿Para qué los voy a buscar a los Trulalá? ¡No! ¡Trimendo! ¡Incasionante! ¡Vamos, ahí vizante! ¡Dejen los teléfonos! ¡Dejen los teléfonos! ¡Carrame la cuatro, Marcelo! ¡Basta, brudio! ¡Basta con los teléfonos! ¡Miren esto, brudio! ¡Bien, rico! ¡Tremenda coreografía impresionante! ¡Muy linda, muy linda! ¡Para el impacto! ¡Piden día a las chicas! ¡Sensual, divina! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Vamos a ver!